Yo creo que pedirle a un gobierno que se aboque a enderezarlo todo en un periodo de cuatro años es pedir mucho, pero sí se le puede pedir que lo intente, que lo intente hasta donde puedan llegar. Por ejemplo, el gobierno de Danilo Medina habló de titulación. Pues señores, ese gobierno con muchísimos problemas de deslinde y de personas que se negaron a que le miran sus tierras, tituló más tierra que en toda la historia. Ayer se cumplieron 100 años de que se instauró el sistema torrent, creo que Estados Unidos lo instauró en el año 1920 durante la ocupación. Y eso debió de ser un motivo de decir, bueno, pero ¿por qué no se reconoce que el deslinde de la tierra en este país y la medición fue debido a la ocupación? Ah, no, porque la ocupación. Pasa como con radiotelevisión dominicana y usted le va a negar a Petán, un salvaje, un animal, pero tuvo una visión que era traer la televisión como tercer país de América Latina que trajo la televisión. Entonces, señores, pedirle a un gobierno que desde ahora comience a revisar cosas, yo quiero pedir, yo no creo en comisiones, pero a mí me gustaría, ni tampoco creo mucho en investigación periodística porque la investigación periodística cuesta demasiado dinero. Ustedes creen de verdad, y me perdona Javún y Alicia, que lo que le hicieron a Andino Peña fue investigación periodística. O sea, no, le abrieron los archivos y ellos entraron ahí y buscaron, porque ahí el gobierno tiene que abrir las cosas para investigar. Y yo pregunto, ¿qué hay que hacer para que todo el patrimonio que a partir del 20 de marzo del 2003 comenzó a pasar del Banco Intercontinental, del Banco Intercontinental, del Banco Crédito y del Mercantil? Hablamos de la Asociación Popular de Ahorro y Prétamo también, que tiene su historia, de esas cuatro instituciones. ¿Eso qué pasó durante ese 2003? Hoy día, ese patrimonio, la mayoría está en el Banco Central, pero puede, y 150 mil publicaciones de venta de activos. Se puede decir hoy, ¿cuál fue el curso y dónde están esos bienes? ¿Dónde están esos bienes? Igual que el patrimonio después de la ley de capitalización, CORDE, las empresas de CORDE, los 11 ingenios del CEA y todas las plantas de la CDEE, que ese día se capitalizaron, así era que le decían a privatizar, hoy día, en manos de quienes están y bajo qué tipo de operación, ¿bajo qué tipo de operación? Ahí lo único, lo único que se hizo por el librito fue el CEA, que el CEA no se deshizo de los ingenios, lo arrendó, pero la inmobiliaria después no sé qué pasó. Entonces, esas son de las cosas, el banco y la capitalización. ¿Por qué no dicen, mire, nosotros cogimos todo, incluyendo cajas de seguridad de los bancos, encontramos 2.000 cajas de seguridad en tantos bancos, en esta había un collar, en esta había nada, en esta había un título de propiedad. Entonces, ¿eso está ahí? Sí, pero eso debe de ser publicado, ¿por qué no se publicó? Otra cosa, a mí me gustaría, a mí me gustaría que todo el patrimonio que la noche del 30 de mayo cuando le metieron todos los tiros a Trujillo estaba en manos de Trujillo o del Estado, al cabo de 54, 57 años, del 30 de mayo del 61, ahora, ¿dónde están esas propiedades? Voy, yo ando por la capital y veo Caribbean Motors Company, precioso edificio, atrás comercial company, está muy bien, fábrica de clavos, están ahí. ¿Cómo llegaron ahí? ¿Quiénes son? ¿Fábrica Dominicana de Cemento? No, yo no sé, pero no hay un libro donde te diga a ti, ni está en la página, en ninguna página, de eso no se sabe. Y yo le voy a decir algo reciente. Yo quiero que a mí me digan si el gobierno puede nombrar una comisión que diga en una cuadra de la capital de Gas, de Gas, bueno, es la Perilla, yo no sé bien, entre la Máximo Gómez, la Capitán Eugenio de Marchena y la César Nicolás Penso, ahí hay una serie de propiedades, muchas, profesor, una cuadra grandísima. Yo quiero que alguien, una comisión diga qué hay ahí, de quién era y de quién es y bajo qué predicamento llegaron esas propiedades a manos de los que tienen la propiedad. Eso es todo. El dueño de eso, ¿cómo la compró? Si la tiene, si es de ellos, a lo mejor no es de ellos. ¿De quién era? Yo sí sé que había una de un médico alergólogo que vivió ahí 50 años, murió y a sus hijos le compraron esa casa. Hoy en esa casa hay una biblioteca preciosa. Yo lo que quiero es la historia de esa cuadra entera, enterita, Capitán Eugenio de Marchena, César Nicolás Penso, Máximo Gómez. Comenzando en la bomba de gasolina, incluyendo la bomba de gasolina, incluyendo la, la, el consulado de los Estados Unidos de América y que arranquen por ahí para allá. Y que le digan al país, ¿cómo es eso? Porque cada vez que yo paso por ahí yo me lo pregunto, pero usted, ¿qué te ha quedado? ¿Qué te importa a ti esa vaina? Sí me importa, sí me importa, pero hay gente que no le importa. Aquí hay un, un piloto, yo no sé que tenemos un presidente piloto que fue a comprar unos aviones él y está piloteando el avión. Porque, ¿qué carajo tú buscas ahí adentro si tú no eres piloto, ni sabe de avión? Por lo menos haciendo el mediante, también. Por lo menos haciendo el mediante, ahí de que está sentado. Yo no sé, fue a comprar aviones, pero está preso un capítulo, un coronel. Entonces, señores, yo creo que el país debe, tú no le puedes pedir a este gobierno que haga todo lo que no hizo el otro, pero ya es hora de que se escriba la historia, porque aquí hay gente presa por los tres brazos, hay gente presa por los tres brazos, ah, pero por eso hay presos, pero por lo de al lado no, acaban de fusionar. ¿Por qué la inmobiliaria del SEA no pasa bienes nacionales? No, eso no puede ser, pero ¿por qué no? Que me digan por qué no. Si eso es bienes nacionales, ponga un buen director de bienes nacionales. ¿Por qué? No, eso no se puede tocar. Ya comienzan a condicionar las cosas. No, lo que está haciendo el gobierno, cincuenta y pico de empresas, de instituciones, hay una ley, no es verdad que es un invento de las Raful solamente, eso es un proyecto de partido. Voy a presentar eso, preséntalo. Y se va a comenzar, aquí se fusionó Intran, aquí se han fusionado algunas cosas, ahora se va a fusionar la CDE, como dice la ley, una serie de cosas. Entonces, también, estas acusaciones que se hacen sin fundamentos, podría comenzar mucha gente a ir a la justicia, porque yo desconocía que lo que se escribe en las redes es demandable, yo creía que no, que tú podías vomitar ahí lo que tú querías, ¿eh? Usted buscó el origen de dónde salió. cuando alguien se sienta que están diciendo algo que no es, yo entiendo que puede demandar, aunque lo borren rápido, ¿verdad? Sí, aunque lo borren rápido. Vamos entonces a, porque también hay lo que hizo Atuey una vez, Atuey hizo un, un, un evento, una vez lo acusaron de tener tierras en los llanos de oriente en Venezuela. Y dijo, es muy sencillo, es muy sencillo, yo no voy a demandar a nadie. Ahora, el que me traiga aquí una prueba de que yo, o un familiar, o un tetaferro que me demuestre que yo tengo algo que ver con una tierra en los llanos de oriente en Venezuela, yo le hago una donación a él, al que hace la acusación, le endoso los papeles. ¿Verdad? Porque, aquí cogen como el buey, tú has visto esos bueyes que, que un arado lo alan y ellos van defecando en el mismo tiempo en que van arando. Ara y defecan. y hablan, aran y defecan y se acaba el problema. Ah, porque yo me da la gana de poner lo que... Tengan cuidado porque va a llegar el momento en que van a tener que publicar y hay gente que no acepta las excusas, ¿eh? Claro. Tienen años diciendo cosas que yo creo que deben enterarse porque hay una cosa, a pesar de que aquí se usa que los que tienen los zapatos sucios son los que acusan a los otros de tener los zapatos sucios, hay personas que no tienen los zapatos sucios. Hay algunos ejemplos que no sé hasta dónde van a llegar, pero estoy seguro de que si tú te buscas abogados que trabajen bien con esa especialidad, posiblemente algunas personas o vayan presa o pierdan su patrimonio porque el que no tiene patrimonio lo trancan, ¿verdad? Es prisión que tiene. Entonces, esas donaciones, a que tú te cogiste tal cosa, te lo dono si me pruebas que es tuyo y si no va para la justicia. ¿Verdad? Hay muchas cosas. Investigar todos esos patrimonios, cómo llegó eso a tus manos. Todo lo del Estado, señores, robar al Estado es robarle a todo el mundo. Ahora, traficar en droga se le hace daño a un grupo de adictos, pero no a todo el país. Porque o te metiste adicto porque quisiste o te metiste adicto porque tu papá y tu mamá no te cuidaron. Pero, si te pusiste a robarle al Estado, no estabas robando a todito, nosotros lo apoyamos. para que no nos equivoquemos y le decimos los que no se sienten bien por lo que estamos diciendo les recomendamos que se revisen porque le vamos a donar algunas propiedades o, como dicen, se van. Se van. Se van. Y ahora que hay un sistema carcelario tan bonito, tan bonito, señores, aquí hay gente que se ha robado familia y patrimonio familiar. ¿Ustedes sabían eso? Que a veces tú coges y te buscas una mujer que los hijos tengan cuarto y te casas con ella y ya tú tienes cuarto y eso no se condena. Eso no pasa por lavado de activos también. No, no. Es que ya legitima una cosa. Señores, este fin de semana parece que el presidente, los presidentes, porque ahora tenemos dos, uno que inaugura todos los días y ayer anunció que hoy van a inaugurar el Luis Eduardo Aibar. Es una de las obras más monumentales que se echa y se necesita ahora. y vuelvo y digo, estoy preocupado porque el discurso de que el presupuesto hay que rehacerlo, que hay que buscar cuarto, que va a haber mucha factura por pagar, que no hay con qué pagar, que se va a suspender muchas cosas, va a traer mucha inconformidad en lo que están haciendo cerebro con el gobierno, pero veo que hay mucha justicia y mucho compromiso. Yo tengo aquí una lista de funcionarios que ya están señalados. puede que usted vea un señalado que el 16 de agosto el presidente le hayan dicho que no es conveniente ese nombramiento y lo revoque y no, perdón, y no lo emita. Pero hasta ahora él va con un cuenta gotas, ahora sigue en estos 19 días que va a terminar con 19 personas. Kimberly Taveras ministra de la juventud Kimberly está bien corresponde bien a una ciudadana de la Guayiga bien, bien tipificada, esta representa su comunidad, ahí fue que ellos se lucieron. Jesús Vázquez Martínez Jesús va que tenía una zona ha trabajado sin ningún tipo de descanso a que lo acusaron todo el que ha sido presidente del Senado en los últimos 20 años ha recibido un señalamiento todos porque por ahí han pasado muchos contratos. Darío Castillo administración pública, Darío Castillo fue director de Onaplan en el gobierno de Jorge Blanco así que él conoce de lo que es David Collado turismo ahí me encontré raro que le nombraron el gabinete entero las tres viceministras Ascensión obras públicas señores para allá es que va hoy soy hoy soy van a manejar en obras públicas no es que va desaparecer va a desaparecer la oficina esto va a ser un ministerio tiene que terminar las escuelas tienen que pagar las deudas tienen que seguir haciéndole inspeccionar cuando eso se agote todo lo hará obras públicas porque así es que tiene que ser igual que el tema de la la cde la ley dice que es minería energía y minas todo eso va para allá por suerte que bueno porque así cogen el edificio ese y lo arreglan porque eso se está cayendo ese de la feria uno de los cargos más difíciles por suerte ya él tiene tres meses en una comisión y está muy enterado del COVID se trata del doctor Plutarco Arias Plutarco Arias no han improvisado ni en medicina ni en la comisión ni en PRD ni en PRM es un hombre que toda la vida ha trabajado con el presidente Hipólito Mejía toda la vida ha trabajado en política y Belicia Costa esa tiene el complemento de Plutarco José Ignacio José Ignacio fue diputado senador presidente del PRM y no se pueden confundir la edad no lo debe confundir porque tiene mucha experiencia en diferentes áreas Luciano Díaz ya hablamos del ministro que tiene 20 años que era general hace 20 años que es general Antonio Almonte si hay una persona que ha hablado de energía y mina aquí ha sido Antonio Almonte en los últimos 20 años Miguel Seara Jato la mano derecha de Luis en toda la rueda de prensa le pasaba la palabra para que dé detalles sobre el sector económico sector económico Jochi Vicente el nuevo ministro de Hacienda Lisandro Macarrulla nada nuevo está hace tiempo bregando con esa señora es ese señor es creo que hijo de la Macarrulla creo que es una peledeísta famosa Roberto Álvarez ese hombre trabajó en la OEA desde el año de Balaguer era un apuesto joven muy si él era un Robert Redford joven si era muy apreciado en la en la dama de la capital Roberto Joel Santos asesor turístico frustrado porque ese era el ministro Janer y Teng Patricia Mejía y Jaqueline Mora viceministro de turismo Carlos Pimentel bueno él es el coordinador de participación también lo fue Roberto Álvarez y también lo fue Juan Bolívar pero ahora dejaron participación sola parece voy a ver a solicitar a ver si me lo coordinando me ponen en pausa lo ponen en pausa lo ponen en pausa y pues bueno después Antoliano ese me gusta ese amigo mío ese de Miche hermano es Rafael Peralta y Romero José María yo pregunto si a veces los presidentes van donde su consultor jurídico es decir como tú puedes yo quiero hacer esto mire a ver si eso encuadra dentro de que nuestra legislación porque también se necesita dar que toda buena intención o toda intención de un presidente tenga un marco legal que la avale mira el consultor jurídico tiene que tener asesores para los decretos y para los proyectos de ley que somete porque todo tiene que ver previamente si hay problemas de conflicto con la constitución además yo te voy a decir una cosa tú te acuerdas cuando la constitución del 2010 que había 200 leyes que había que adecuar todavía todavía no se han adecuado todavía no se han adecuado y los jueces tienen que emparejar la cosa María José Martínez viceministra de crédito público eso es de Hacienda el ministro de Hacienda tiene esa viceministra Pedro Silverio Agripinito se fue autoridad en el banco central con Héctor Valdés José Rijo ese era socialcristiano y asesor del Senado en presupuesto Héctor Valdés Viviana Rivero designada directora del centro de exportaciones que Viviana y la otra persona y Jochi Vicente que precisamente son hijos de gallegos de una localidad llamada La Guardia en Galicia que están muy orgullosos no solamente se celebró en el Líbano sino que en La Guardia de allá también hubo una celebración de que dos hijos de gallegos del mismo pueblo van a ir al gobierno mira que bueno entonces quiere decir que Arroz está de fiesta todo el tiempo debe ser bienvenido a la tierra de nacimiento de de lo corriente y aquí también estamos de fiesta Alejandro superintendencia de bancos Alejandro Fernández milagrito Germán directora de comunicación y vocera ella es la jefa de ella es la speaker ella es la speaker será ella digo asumo que ese es el más o menos un rol como el que tiene Marchena un poco el de Marchena exactamente lo único que va a tener prensa y va a tener relaciones públicas Roberto Furcal la rancha así que de la rancha arranca entre el cercado y las matas de Farfán tú sabes que el pelotero es familia de él lo que pasa que Furcal se fue para los papás del pelotero se fueron para Bajabón pero Furcal dame un solo apellido y no solo por esa persona sino por la gente que siendo de un pueblo en su época logró venir estudiar y hacerse de una buena posición porque ahora hay una extensión de la UAS en todas las provincias pero hay que ver ese trabajo que pasó esa gente para llegar ahí lo que pasa es que hay comunes en aquel momento ¿cómo se llama la comune ahora? como un cabecera municipio de cabecera no hay municipios que antes se llamaban comunes que había una movilidad que era la siguiente había lo que se llama el paraje el paraje era la unidad más pequeña la población más pequeña era un paraje después venía del paraje la común entonces ese paraje tenía un alcalde pedáneo con un cuchillo a ese señor no le daban revolver después si el paraje era importante le daban la rancha era un paraje pero era un paraje más porque estaba entre las matas del cercado entonces el que ahí había un maestro de emergencia se llamaba era un maestro de emergencia era un muchacho del pueblo que iba en un caballo a enseñar a leer en una escuelita de emergencia en la rancha y esa persona aprendía a leer y se iba al cercado a la escuela caonabo a estudiar la primaria entonces hacía su primaria ya alfabetizado entonces cuando llegaba al octavo tenía un problema es que antes solamente se llegaba al octavo y para hacer el bachillerato había que ir a San Juan hacerse bachillerato ya no ya hacen el bachillerato en todas partes pero ese se iba de la escuelita de emergencia a la común a ser hasta el octavo entonces el octavo se iba a la provincia a ser el el bachillerato pero cuando eran bachilleres esos muchachos sobre todo Furcal ¿cómo se llama el de la CDE? Vichara Vichara y muchísimos muchachos de eso no quisieron quedarse de bachiller y cogieron para la capital y se inscribieron en donde en la facultad de educación pero paralelamente consiguieron un trabajo de maestro entonces siendo maestro iban a la UAS algunos se hicieron abogados otros siguieron maestros y este llegó a ser dirigente de los del ADP y posiciones el hermano es gremialista el hermano es la cooperativa es por eso que no es nepotismo porque lo votan en educación uno de la cooperativa creo que diputado ahora el diputado el asunto el asunto es que ser un mecanismo y me acuerdo porque yo tenía un pariente que fue ministro de educación y yo dije ¿cuál es el trabajo más grande que usted tiene en educación? tenía en educación me dice el problema más grande es cuando yo recibía un maestro un maestro un maestro de emergencia que quería ser que quería estudiar en la común quería traslado y después quería el traslado a la provincia y después quería venir para la capital estudiar esa era una cosa que la vivió Balaguer y muchísimo tú sabes quién ayudó mucho a esa familia los Garrido Víctor Garrido y Tontón Garrido eran los ministros sanjuaneros de educación y ayudaban a todos a venir para acá esa era la situación naturalmente Furcal yo creo que es más joven y es postrujillo así que esa es la historia de esa gente que nosotros quisiéramos ahora hacer una pausa y decirle no piensen que el mundo se va a acabar pero tampoco piensen que el mundo se va a arreglar todo es cuestión de tiempo y a la gente del gobierno que comience a los nuevos que comiencen a pensar como gobierno no como oposición porque si piensan como oposición no van a poder resolver resolver todos los problemas señores vamos a una pausa y regresamos conmigo 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 Gracias.